bueno estamos aquí en vivo y en directo con un patrullero de tránsito queremos que nos informe qué pasó en esta vaina compa muy claro la información lo que está diciendo el joven es que le pegó un trancazo de la camioneta de la motiva en bola de chácara y el proyecto le pegó qué precauciones tenemos para toda la gente por favor oye y le habló dario vallesta el lugar de la noticia para nuestros canales aliados de residencia caracol señal colombia del caribe canal 1 cuente con nosotros el reportero soy yo